pero a los chicos y le puedes algo de propina a los muchachos a los chicos y le puedes algo de propina vaya muchas gracias gracias a ver que son muy trabajadores y está bueno si no yo soy está bien amable bien amable bien inocente como decir guadio como que si lo hubiera hecho con ella si va bien de trabajadora ella mal papá un poquito nada más muchas gracias y gracias 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 y y y y y 7 años ya diciendo mi novio mi novio y 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 en muchas formas aquí en mi casa, aquí tengo mucho, igual vestimenta, su tía a veces que aquí, 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 allá afuera, mamacita, porque aquí, en mi escuela que la metí, hay muchas escuelas que llevan la falda, yo la metí en mi escuela donde llevan la falda, y hasta acá, y las calcetas, hasta acá arriba, la tienen bien, quietecita, ellos son, ellos son, ellos me dicen, bueno, por educación me dicen abuela, ellos son sobrinos de mi hijo, por parte de su esposa, entonces ellos, por educación siempre me dicen abuela, mamá, y ellos, entonces ellos también, igual aquí, aquí los tienen quietecitos, verdad, eso es bueno, que los regañen, pero para las tres nenas, ah, ok, sí, bien decente, así como las escuelas de antes en El Salvador, así, sí, bien, pero sí, yo así me ponía la falda, yo no podía hacer el corte, pero sí, así, pero es que eso, eso es bueno, ahorita hoy en día, la juventud está muy, muy, yo pienso que no, sí, no, sí, que me quita acorde, acorde a la edad, pero, pero sí, a la edad, pero también no muy, que para que los, como dicen los hombres, sí, por eso, ajá, es una niña de, de tres, por la toa, sí, entiéndose, enseñando todo, es que, siendo una persona mayor, se ve bien, ah, pues claro, porque hay personas que sí, es como que se visten así como para llamar a, pero, pero vaya, cuando ya tienen su mayor, mayoría de edad, 18 años, vay, vos sos libre de decirte como que era, lo que la gente diga de vos, por ejemplo, ah, miren, esa se viste como que fuera una, ajá, vaya, pero ahí ya, ya es como, como tu reputación, pues, digámoslo así, o, o, o lo que diga, nosotros tenemos la edad de, yo tengo la edad de 22, y yo sé, estoy, y estoy consciente de que si yo me pongo un short, yo sé que voy a recibir comentarios y toda la cosa, ajá, pero ya lo estoy haciendo conscientemente, consciente, exacto, de lo que me puede pasar, o de lo que me pueden decir, pero digamos que ya una niña, o una menor de edad, si ella llega a poner, o algo así, ya sabemos que si ya una mente hermana, o por ahí, o como podemos decir, un hombre que sea atrevido y abusivo, ya ella no va a estar con vos, pero también a veces el problema es que a ellas le gusta que le digan cosas, como que le llena el ego, hay niñitas a las que les gusta, si se dicen así es porque la última, la malicia, la malicia, o tal vez dicen, ah, como yo soy menor, y me estoy atrayendo uno mayor, pues soy la última coca del desierto, bueno, a veces también pasan personas adultas, yo digo porque conozco personas así, porque quiero ver, tú doy un ejemplo, que alguien me lo contó, entonces hay personas que si tratan de como, aunque sea, aunque seamos adultas o menores, como sea, es como llamar la atención de los hombres, porque hay personas que si les gusta a ellos, ah, me voy a estirar así para llamar la atención de los otros, para que me digan que soy rica, para que me digan que soy buena, siempre hay personas así, no, yo no, yo no sé, ¿sabes por qué se salió? No, pues yo ya le dije, se salió porque mucho se enfermaba, y prácticamente todo lo que ganaba se le iba en eso, y como siempre digo, y siempre ella lo decía, que se enfermaba desde que empezó a trabajar en el 4K, que ella en su casa no se enfermaba, y estando ahí le pasó de todo, entonces, es la manera de cómo ella miraba todo, pues, entonces yo le decía, ¿cómo te ibas a enfermar si prácticamente pasabas encerrada, sin hacer nada? Bah, pero, igual, así que, pues sí, la decisión de ella, no pasa nada, yo me he hecho tomar mucho suero, ¿suero? quiero, es que ahorita que acá, traigo una cubeta, se me fue el agua, y una cubeta de agua, ¿qué? este, yo veo que ustedes toman mucho suero, ellas, mucho suero, sí, es malísimo, es malo, este, el suero, el suero, por más que sea suero, les dañen los tumores, y causa piedra, es que, es que eso, es medicina, es una verdad, y es como, cuando, deshidratación, exacto, a veces lo toman así, como agua, porque un especialista, yo a mí me pararon del hígado, porque yo tenía adentro una piedra, entonces, yo tomaba mucho, mucho suero, entonces, me decían que, que eso, es malo, el especialista me dijo, que eso es malísimo, el suero, sí, yo se los he dicho a ellos, porque a veces toman suero, por cualquier cosa, muchas veces abusamos del suero, ajá, a veces medio, se sienten con una calentura, suero, se sienten que están, algo, suero, 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 y yo no sé por qué hacen eso, la verdad, yo odio el suero, la mona toma bastante suero, vámona, ajá, siempre que se siente un poquito malita, suero, anoche no llegó el agua, y tuvimos que llenar así, pero, trata a ver si llega el agua, así toca a veces allá, cuando no hay agua, casi siempre, ajá, ajá, el diablo, espe, bueno, o sea que ya, y que antes de venir no hay, no sé, este sea, no es peor que yo, es, a mí que me ha dolido el estómago, la mona dice, si me ha pasado quejando, toda la tarde, de que me vuelve el estómago, ajá, y incluso me le ha pedido marcar, ah, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo del estómago, de Cameron, recuerdo de Cameron, yo, yo, yo difícilmente, vuelvo a de Cameron, no sé si, con eso de que me hizo mala comida, que digo que nunca a mí me hace daño, mala comida, casi nunca, ajá, mejor, mejor de Cameron, imagínese que comiendo, tomando fresco, comida de la calle, y mosqueada y todo, y no me enferma, y ahí me enferme, gente de Cameron, qué vergüenza, qué barbaridad, a eso le dije a la Emily, por lo menos hemos comido, iba de paso, le dije, ajá, sí, yo por solo por eso, estoy comiendo, así como, pues, no como yo quiera, verdad, pero, igual estoy consciente, pero igual estoy comiendo, un poquito mejor, ah, bueno, a lo que me guste, yo lo que pienso, es la repensada del ejercicio, cuando llegue, sigue siendo, que lo he estado pensando, no se preocupe, que en tres, cuatro días, que hemos estado aquí, nos vamos a subir, más de dos libras, así que las vamos a bajar rápido, nuestro cuerpo también ya está descansado, ya está descansado, bueno, pero no es nada, ajá, descansado, como ustedes siempre quieren un descanso, bueno, entonces, María, muchísimas gracias, la pizza está riquísima, buenísima, felicidades, porque, emprendedora, verdad, empezó desde hace 14 años, y aquí está todavía con sus clientes, y con razón, cómo no, si está, está buenísima, así que, gracias por la invitación, ha sido un gusto, muchas gracias, gracias, ok, ok, todos los días de 5.30 adelante, verdad, entonces vamos a venir como clientes, una pizza mexicana, por favor, voy a venir yo, pero, para que pueda comer, me pone mi cara, o sea, que vas a trabajar, por la pizza, ah, ok, ok, ah, vaya, vaya, bueno, entonces vamos a ver, si encontramos los taquitos, porque tenemos que, tenemos que complacer a Marco Delgadillo, también, que nos invito a los taquitos, claro,